El 90% de las extensiones en pasturas de la región brunca no han tenido impacto negativo en la cobertura arbórea y, por tanto, se puede decir que están libres de deforestación. Así se destaca de un estudio patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, con la participación de la Corporación Ganadera. En un reciente seminario organizado por Corfoga y el Proyecto Escala de FAO y PNUD, se conoció el estudio realizado entre 2020 y 2022 sobre el estado de la cobertura arbórea asociada a pasturas en la región brunca en la línea de exportar carne bovina a la Unión Europea, demostrando que no ha habido deforestación desde el año 2020. El estudio se desarrolló con fondos del Proyecto Escala de FAO-PNUD, con la participación de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Se trata de una actualización de las áreas de cobertura y pastura de la región brunca. Además, se realizó un pilotaje de la norma técnica elaborada por Corfoga y que certificará la ganadería bovina de pastoreo y libre de deforestación. En este proyecto se trabajó en varias áreas. La principal área fue la trazabilidad. Se identificaron todos los animales de las 15 fincas que participaron en el piloto. Sellaron los registros. Se visualizó toda la parte de sanidad, la parte de inocuidad de las fincas, de registro, de toda la parte que se requiere para poder llegar a tener un nivel uno en esta norma y en el futuro poder exportar hacia la Unión Europea. Estas 15 fincas estuvieron distribuidas desde Pérez Celedón hasta la región sur-sur, en las fincas más lejanas en Golfito. Son productores tanto de cría como doble propósito, productores normales, fincas del promedio de la región, las cuales lo que se quería era aprobar la norma, ver si ellas pueden alcanzar los puntos que se ocupan para ir viendo futuros mercados, mercados que están teniendo un auge, como son todos los mercados que piden que no se deforeste, que no se contamine, que se reduzca la huella carbón. Bueno, creo que lo principal y más importante es que se está dando un trabajo conjunto entre Academia, Cooperación Internacional y el sector productivo para poder generar información que sea sólida a nivel técnico, que sea periódica y que sea gratuita para la persona productora. Lo que identificamos a través de este estudio que realizó la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica es el área total de producción de pastos que hay en la región brunca, su localización y la interacción que se está presentando con la cobertura arbórea, incluyendo los bosques. Los hallazgos principales es que tenemos un área superior a las 230.000 hectáreas asociadas a pasturas, bien sea para ganadería de carne, bien sea para ganadería de doble propósito, bien sea para ganadería de leche. Y también tenemos como información de que se ha dado una ganancia de la cobertura arbórea. En algunos sitios se ha dado una disminución de la cobertura arbórea, pero siempre se mantiene por debajo del 1%, lo cual nos indica que más del 90% de las extensiones en pasturas no han tenido ninguna interacción negativa con la cobertura arbórea. Y por tanto, podríamos decir que se encuentran libres de deforestación. Cerna, investigador del proyecto Escala, comentó que se escogió la región brunca por la apertura y colaboración de las dos cámaras de ganaderos, la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur y la Cámara de Ganaderos Unidos de la Zona Sur, y porque previamente el programa de las Naciones Unidas ha estado trabajando en esta zona. En la región brunca coinciden una serie de elementos muy interesantes. El primero es la anuencia a participar de parte de la Corporación de Fomento Ganadero, de parte de las cámaras locales, como la Cámara de Ganaderos Independientes y la Cámara de Ganaderos Unidos de la Zona Sur. Pero también es importante destacar que en esta región, la cooperación internacional, Corfoga y el Ministerio de Agricultura y Ganadería han venido trabajando juntos en diferentes proyectos de cooperación. Esto quiere decir que la mayoría de las personas productoras que encontramos en esta área pues ya tienen un nivel de sensibilización y un nivel de prácticas que merece tener continuidad con respecto al apoyo que reciben. En el caso de la región brunca, los ganaderos por lo general son muy activos y buscan mucho fomentar toda la parte de protección y conservación. Vieron con buenos ojos la norma. Y los 15 ganaderos que estaban en el piloto lograron hacer cambios en sus fincas. El 85% actualmente, después de un año de estar con la norma, ya alcanzaron el nivel 1. Entonces, sí pueden y tienen claro que les va a beneficiar en un futuro. El estudio que realizó la Escuela Geografía de la UCR abarcó el área total de la producción de pastos de la zona, su localización y la interacción que se presenta con la cobertura arbórea, incluyendo los bosques, analizado en un área superior a las 330.000 hectáreas asociadas a pasturas para ganadería de carne y ganadería de doble propósito. Se observa una ganancia de la cobertura arbórea y cuando se observa una disminución siempre se mantiene por debajo del 1%. Se está dando un trabajo conjunto entre la academia, la cooperación internacional y el sector productivo para poder generar información sólida a nivel técnico, periódica y gratuita para la persona productora.